La tarde de este viernes, decenas de militares realizaron operativos en los exteriores de la penitenciaría del litoral, revisando vehículos para controlar la tenencia de armas. Son operativos diarios, realizamos control de armas, control de municiones, explosivos, sustancias sujetas a investigación, sustancias ilícitas. La presencia militar permite que los policías que hoy estaban en el exterior puedan pasar a hacer labores al interior. La noche de este jueves, el presidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo setecientos cuarenta y uno, declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional para atender las necesidades emergentes a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad. Dispone la movilización hacia los centros de rehabilitación de todas las entidades de administración pública, en especial las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, a fin de ejecutar acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia al interior de los centros. La presencia de las Fuerzas Armadas en el exterior permite liberar progresivamente hasta casi mil policías que hoy están haciendo ese trabajo. Los militares están cercando los perímetros de las cárceles para evitar el ingreso de objetos prohibidos como se empezó hace dos días. Estamos nosotros trabajando, coordinando con las Fuerzas Armadas para la seguridad externa, pues de esta manera poder dar la seguridad que se ha planificado dentro de este estado de emergencia. En el decreto se reconoce que las condiciones de habitabilidad de los centros han experimentado un desgaste por el uso y se requiere de atención estatal urgente. La declaración de estado de emergencia tiene que ver con la necesidad de ampliar espacios en las cárceles del país. Hay un hacinamiento que todo el mundo lo conoce, una sobrepoblación de aproximadamente el 40% de la población carcelaria y necesitamos esa declaratoria para poder avanzar rápidamente con una solución. El estado de excepción implica poder facilitar recursos para la ampliación de las cárceles y poder atender de forma más directa la problemática interna tanto con la Policía Nacional como con las Fuerzas Armadas al exterior de las cárceles. Había que hacer una fortaleza afuera de los centros penitenciarios. Además de eso hay temas de capacitación, temas de condiciones de seguridad, de medidas, reforzamiento de medidas de seguridad, recapacitación de funcionarios que trabajan y obviamente de medidas que pudieran llevar a remover a malos funcionarios también. El estado de excepción regirá durante 60 días. Informó Roselén.